Muy bien, entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre determinación de sólidos en pinturas usando termobalanzas. ¿Por qué hacemos hincapié en usar termobalanzas? Porque hay dos formas de hacer esta técnica. La técnica tradicional, que es con un horno, es un poco más tardada, y esta técnica, que es con termobalanzas. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta de esta técnica es que esto solo sirve para pinturas base agua. Nosotros no podemos estar trabajando pinturas base solvente en las termobalanzas. Solo nos vamos a enfocar en las base agua. Si ustedes quisieran hacer determinación de sólidos en pinturas base solvente, necesitamos un horno que sea especial para trabajar con solventes. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un sistema de extracción en ese horno para que no haya acumulación de solventes dentro de la cámara del horno y represente un peligro a la hora de que estemos evaporando estos solventes. Utilizar este horno, si estamos trabajando en la industria y generalmente tenemos de las dos pinturas, base agua y base solvente, este horno lo podemos utilizar para los dos tipos de pinturas, base agua y base solvente. Sin embargo, esta técnica requiere que le invertamos un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que pesar, tienes que calentar, tienes que hacer los cálculos. Para las de base solvente tenemos que hacerlo así porque tenemos solventes que no podemos manejar en una termobalanza, pero para las de base agua sí podemos utilizar termobalanzas y entonces sí podemos hacer que este proceso sea más rápido y no vamos a tener que hacer todos estos pasos tradicionales ni así siquiera hacer los cálculos a mano. Ahora, para entender qué es la determinación de sólidos, vamos a tener que ver primero cómo está compuesta una pintura. Una pintura está compuesta, las de base agua, principalmente por cinco elementos, que es el agua que va a ser nuestro vehículo donde vamos a poner todos nuestros demás componentes que van a ser nuestros sólidos de pintura. ¿Qué son estos componentes? Pues son pigmentos, son aglitrinantes, cargas y aditivos. Lo que hace y compone nuestra pintura, desde el color, la resina que le vamos a poner, que nos van a dar también ese cuerpo, esa calidad en la pintura. Comúnmente se dice que entre mayor sólidos de pintura tengamos, tenemos una pintura de mayor calidad. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos una mayor cantidad de pigmentos y la cobertura que se forma sea de mejor calidad. Entonces, ¿qué son los sólidos en la pintura? Pues van a ser estas partículas no volátiles que vamos a tener en nuestra pintura. Cuando una pintura se seca, que es lo que pasa, pues se forma una película sólida. Esa película es el recubrimiento que nosotros estamos buscando y dependiendo de la pintura, si es una pintura plástica, si es una pintura con algún aditivo especial, pues ese recubrimiento no es para dar color o para proteger, como lo menciona Cristian, en este caso del ejemplo de las aguas salinas y los tornillos que pintaba, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero determinar cuando estoy haciendo sólidos en pintura es todo esto. Básicamente es quitar todo el agua que es el vehículo donde estoy metiendo estos componentes que forman mi pintura para ver la cantidad de estos y los vamos a expresar como un porcentaje en peso de la pintura. Esto es importante porque cuando nosotros estamos formulando pinturas necesitamos saber si le vamos a agregar o poner más cantidad de alguna de estos componentes. ¿Por qué? Porque cuando estamos formulando pinturas la cantidad que nosotros vamos poniendo va a determinar el desempeño y la durabilidad de nuestra pintura. ¿Qué tan buena va a ser nuestra pintura? Por eso es que les decía hace rato una buena pintura, una buena pintura de buena calidad está asociada a que tenga un alto porcentaje de sólidos en ella. ¿Por qué? Porque va a tener más pigmento, a lo mejor la resina que le vamos a poner pues es más y la capa que va a tener al final va a ser más resistente, va a tener mejor adherencia, va a ser el tiempo de secado y el tiempo de curado está estrechamente relacionado con la cantidad de sólidos que tengamos porque si bien se seca la pintura nosotros aún necesitamos dejar pues que estos sólidos que están en la pintura las resinas que ponemos se asienten y se sequen para que nuestra pintura pues ya quede bien apretada. ¿Ok? Ahora. Ahora sí, vamos a entrar en cómo vamos a determinar estos sólidos en la pintura. Cuando lo hacemos en horno pues lo que hacemos es aplicar el principio termogravimétrico que es peso inicial, lo calientas y peso final. Ahora, para hacer eso en un horno tenemos que estar pues muy al tanto de que sean pesos constantes. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya sabes que realmente alcanzaste, digamos, el equilibrio que ya evaporaste todo y tenemos que tener mucho cuidado en que no volvamos a ganar humedad del ambiente. Para la termobalanza ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues si bien vamos a hacer uso de este principio nosotros vamos a calentar nuestra muestra para determinar el contenido de sólidos, la termobalanza lo va a hacer de manera automática en el sentido de que nosotros vamos a poner nuestra muestra y la vamos a calentar y ella solita va a ir censando la pérdida de peso para que al final pueda darnos este resultado sin que nosotros tengamos que hacer uno, los cálculos ni que tampoco tengamos que tener mayor cuidado al momento de hacer este proceso. Ahora, de manera tradicional nosotros tendríamos que hacer este cálculo cuando queremos hacer la determinación de contenidos de sólidos en el horno. Es decir, ustedes tienen que poner su pintura en aplicarla, generalmente lo hacemos en charolas o en pequeñas láminas, las pesamos, ojo muy importante, esa charola tiene que estar seca para que no le genere ninguna ganancia de sólidos a esto y va a ser nuestro peso inicial. La vamos a meter a secar y después vamos a obtener un peso final. ¿Cómo voy a saber que ya es mi peso final? Porque voy a tener que estarlo llevando a peso constante. Eso lo multiplicamos por 100 y así nos daría nuestro contenido de sólidos. Esta es la fórmula que tendrían que anotar si lo están haciendo con el horno para pintura base agua puede ser un horno normal en el sentido de que no necesitan un sistema de extracción especializado para pinturas y si lo están haciendo en base solvente, pintura base solvente, tienen que hacer esto a mano y si necesitan ahí el horno. En este caso, como nosotros vamos a hacer pintura base agua, lo podemos hacer en las termobalanzas, esta que tenemos aquí. ¿Qué es lo que va a tener nuestra termobalanza? Vamos a tener una fuente de iluminación que va a estar aquí que esa va a ser nuestra fuente de calefacción. Es una lámpara halógena que nos va a proporcionar un calentamiento rápido y va a hacer que nuestra determinación de contenido de sólidos sea muchísimo más rápida que si yo lo estuviera haciendo en un horno. Aquí vamos a tener nuestro sensor de temperatura que nos va a indicar la temperatura a la que estamos calentando y en la parte de abajo va a estar compuesta por una balanza. Aquí nosotros vamos a poner nuestra charola con nuestra muestra y una vez que cerramos la tapa se va a llevar el secado y al final la máquina nos va a dar el resultado sin que nosotros tengamos que hacer ningún cálculo extra. Las termobalanzas normalmente las ocupamos para usar determinaciones de humedad sin embargo también nos permiten hacer el contenido de sólidos y la reganancia. La reganancia lo hacemos para el paso reverso que es empezar a humedad alguna muestra y el contenido de humedad a diferencia del contenido de sólidos no nos va a dar las partículas no volátiles sino más bien lo volátil es decir el agua que tenemos ahí. Sin embargo para el caso de las pinturas a nosotros nos interesa ver la cantidad de sólidos porque ya quedamos que una buena pintura está relacionada con la cantidad de sólidos que tengamos en ella. Ahora ¿cómo funciona esto de la termobalanza? Cuando nosotros estamos poniendo una muestra en nuestra termobalanza nosotros lo que estamos haciendo es que lo estamos calentando a una temperatura ¿para qué? Para ver cómo se desarrolla en el tiempo y vamos a ir viendo esto que se llama una curva de secado. Cuando nosotros estamos haciendo esto en horno lo llevamos a un peso constante y queremos ver que no haya una variación en el peso y entonces ahí ya nos damos cuenta que nuestra determinación pues es correcta y ha finalizado y que no tenemos que volverla a meter al horno. Aquí no. Aquí sencillamente vamos a estar viendo la pantalla de nuestra termobalanza para ver cómo se desarrolla esta pérdida de agua y que nos va a ir dando un contenido de sólidos. Para que nosotros podamos hacer esto tenemos que desarrollar un método y generalmente vamos a poner ahí tiempo y temperatura y lo hacemos a una temperatura estándar. Normalmente lo hacemos a 105 grados y le decimos a nuestra termobalanza ¿sabes qué? Quiero que llegues a 105 grados y lo que va a hacer es que sube de la temperatura ambiente a nuestra temperatura de secado y de ahí la va a mantener. ¿Para qué? Para que se vaya secando y entonces nos queden esas partículas no volátiles que a nosotros nos interesa para que podamos comparar nuestro peso inicial con nuestro peso final. Cuando sé que una 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 curva de temperatura que mi muestra se está llevando bien en la termobalanza cuando yo veo esta imagen de aquí cuando yo puedo ver cómo va siendo la pérdida y que en algún momento ya se vuelve estable eso quiere decir que ya me llevé todo lo volátil es decir todo el agua y ya solo me están quedando los componentes sólidos de mi pintura ahora aplicar la muestra en una termobalanza cuando se trata de pinturas no es lo mismo que cuando estamos trabajando en otras industrias que tenemos sólidos que tenemos a lo mejor algún polvo o incluso alimentos trabajar con pinturas es más complicado ¿por qué? porque son líquidas porque son pastosas porque algunas pueden ser un poco más ligeras o acuosas digámoslo más aguaditas y pueden ser más fáciles de aplicar cuando nosotros estamos trabajando con termobalanzas para tener un buen resultado la clave está en la aplicación de la muestra y la cantidad que pongamos y como les decía trabajar con pinturas no es fácil ¿qué es lo que buscamos en una termobalanza? en la termobalanza mientras mayor y más uniforme sea la aplicación de tu muestra vas a tener un mejor desempeño y tus resultados van a ser repetibles reproducibles y con buena precisión ¿qué es lo que nos gusta en las termobalanzas? pues tener una capa muy homogénea y en una cantidad adecuada ¿qué es adecuada? por lo menos 5 gramos y 5 gramos en pintura puede convertirse un poco problemático a la hora de la aplicación ahorita vamos a ver algunos trucos ¿qué es lo que buscamos? siempre que sea homogéneo que esté bien distribuido lo más parejo posible para que el calentamiento sea lo más uniforme posible y entonces el secado pues se lleve de manera correcta y nosotros tengamos buenos resultados ahora ¿qué es lo que no vamos a hacer o lo que vamos a tratar de evitar a la hora que estemos trabajando? pues generar este tipo de distribuciones que estén amontonadas que tengan montañitas o que incluso la cantidad que pongamos sea excesiva se ha visto a lo largo de los trabajos con las termobalanzas que por lo menos 5 gramos de muestra nos dan resultados reproducibles si nosotros si nosotros ponemos menos de esa muestra vamos a tener variaciones sin embargo a veces 5 gramos de pintura es mucho o es difícil de trabajar entonces podemos a lo mejor bajarlo a 3 o a 2 no es recomendable trabajar con un gramo o con nada más una gotita no tenemos que poner lo suficiente es decir 5 gramos es lo ideal para que también entre analista y analista ellos sean capaces de poner la misma cantidad de muestra y los resultados que tengamos sean reproducibles y bueno no sea el hecho de que tengamos poca muestra y que vayamos cambiando una analista ya sabemos que son errores asociados nosotros los podamos disminuir como decíamos trabajar con pinturas no es fácil ¿por qué? pues por la naturaleza las pinturas así que tenemos diferentes formas de aplicar las muestras cuando trabajamos de forma con este tipo de muestras que son líquidas pastosas o difíciles de trabajar cremosas entonces tenemos diferentes opciones dentro de las diferentes formas de aplicar la muestra tenemos espiral punteado y cuadrícula esto que nos va a ayudar a que nosotros normalmente ¿qué es lo que hacemos? agarramos tal cual con una espátula o una pues sí una cuña nuestra pintura y tratamos de embarrarla si nosotros hacemos eso ¿qué va a pasar? la distribución va a ir de menos a más y vas a tener una acumulación en un punto entonces es aquí cuando nosotros recomendamos por ejemplo hacer el espiral si es una pintura que es manejable y todavía este pues sí la puedes este poner con facilidad el espiral es una forma que nos ayuda a tener una aplicación más uniforme que si nosotros hiciéramos tal cual lo embarrarnos ahora si tenemos una pintura que es más pastosa que no es tan líquida sin embargo sigue siendo base agua nosotros podemos hacer un punteado que es lo que hacemos tomamos con una espátula una muestra de la pintura y tratamos de hacer los puntos los más uniformes posible sobre nuestro platillo de la muestra si bien estamos en un punto medio entre que no es ni tan líquida pero tampoco es tan pastosa para elegir entre el espiral o el punteado entonces nos vamos a ir hacia la aplicación en cuadrícula tal cual hacemos una cuadrícula aquí tenemos por ejemplo de 3 y 3 si se les complica demasiado pudieran hacer como si fuera un gato nada más dos líneas y dos líneas esto para qué para tratar de que siempre sea lo más uniforme posible ahora qué pasa si nosotros ok ni siquiera podemos manejar la pintura es demasiado líquida o si hago mi espiral pero se empieza a ir por el platillo por todos lados entonces nosotros vamos a utilizar un filtro de fibra de vidrio para qué para que el filtro de fibra de vidrio absorba la pintura y entonces ahí ya no vamos a tener este problema de que la pintura se vaya por todo el platillo vamos a generar esta tensión superficial en el filtro de fibra de vidrio y sobre eso vamos a hacer nuestro secado ok esto es la manera más fácil de trabajar con las pinturas porque pues pueden tener diferentes consistencias ahora una vez que yo ya apliqué mi método que ya tengo una buena aplicación mi muestra es del tamaño adecuada nosotros tenemos que escoger pues la temperatura de secado el tiempo de secado y nuestro perfil de secado y es aquí cuando vamos a encontrar diferentes formas de calentar la muestra ¿por qué? porque en las pinturas tenemos esta particularidad de que llegan a formar películas entonces si nosotros formamos esa película durante el secado ¿qué va a pasar? no vamos a tener un buen secado y el agua no va a poder salir entonces no voy a poder tener una buena determinación de sólidos esto varía de pintura en pintura generalmente usamos este método estándar que nos sirve para la mayoría de las muestras para las pinturas muy líquidas suele ser bastante bastante útil digamoslo pero si nuestra pintura se comporta de otra manera o tiene demasiada agua o tiene muy poca agua nosotros podemos echar mano de otros métodos que ya están disponibles en las termobalanzas y lo único que tenemos que hacer es escogerlo para que la termobalanza caliente de esa forma ahorita vamos a ver ese tipo de métodos por ejemplo cuando nosotros estamos desarrollando el método quedamos que tenemos que ver cómo se va formando nuestra curva de secado ¿por qué? porque esto nos va a dar una idea de si realmente nosotros estamos secando de manera adecuada nuestra muestra o si realmente estamos llegando a esos sólidos si es que no se forma una película para que nuestro resultado sea fiable además como siempre les digo a todas las usuarias ya cuando estamos en la capacitación ustedes conocen su muestra ustedes saben cómo se comporta si forma alguna película si tiende a hacer burbujas o si se seca de una manera muy rápida entonces ustedes saben cómo visualmente se debería de ver o por lo menos tienen una idea y ese visualmente cómo se debería de ver también está relacionada en cómo la curva se va desarrollando en nuestra termobalanza porque cuando nosotros tenemos un buen secado vamos a ver esto pero cuando nosotros empezamos a ver este tipo de curvas significa que algo no estamos haciendo del todo bien y entonces ahí es cuando tenemos que echar mano pues de los perfiles de secado ok por ejemplo tenemos el de perfil de secado rápido este perfil de secado para qué nos va a servir cuando tenemos pinturas que son muy 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 a cosas que tenemos una cantidad de agua muy grande y lo que queremos es sacar lo más rápido posible esa cantidad de agua para qué para que nosotros tengamos un secado más eficiente lo que hacemos es vean yo tengo mi temperatura estánar pero la subo un poco más para que en el primer calentamiento toda esa agua que yo tengo en mi muestra salga de la manera más rápida y entonces qué es lo que voy a hacer voy a cortar el tiempo en el que yo me estoy el tiempo que yo me estoy tardando así tal cual en determinar la cantidad de sólidos en mi termobalanza que este siempre debería de ser muchísimo menor que si yo estoy haciendo determinación de sólidos en un secado la idea siempre es esa como este es un método secundario pues poder optimizar el método primario entonces este tipo de perfiles de secado nos va a servir para esas pinturas que tienen demasiada agua que no tenemos tanta bueno que sí que en la proporción no es tanta no es mayor la cantidad de sólidos en la pintura sino que es muy a cosa que esto sale ahora también tenemos este perfil que es de paso a paso este para qué nos sirve cuando nosotros tenemos una pintura donde si bien tenemos agua pero es muy poca generalmente esto para muestras pastosas nos ayuda bastante ¿por qué? porque ahí ya tenemos una mayor cantidad de sólidos y la cantidad de agua pues es muy poca ni siquiera es visible y la pintura se hace difícil de manejar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? vamos a ir calentando poco a poco para que esta agua que tenemos en nuestra muestra de pintura vaya saliendo sin que nosotros afectemos la composición de la pintura en el sentido de que nos vaya a burbujear o tal cual que nos vaya a formar una película porque tiene tan poca agua y entonces la poca agua que tengamos ahí ya sea difícil de sacar y por último tenemos este método que es el de rampa o el método suave esto es ya cuando tenemos muestras y pinturas complicadas de trabajar ¿cuáles son estas? las que forman una película inmediatamente las que secan demasiado es decir secan demasiado rápido a lo mejor tienen incluso menos agua que las que tendríamos que trabajar con una de paso a paso entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser si bien llegara la temperatura de secado lo vamos a hacer en esta rampa tan suave para que vaya sacando el agua lentamente y que la película que tienden a formar las pinturas no se forme de manera inmediata y yo pueda tener resultados fiables respecto al contenido de sólidos en mi pintura la evaporación es lenta y nos ayuda a que las muestras pues realmente se traten de manera correcta ahora cuando estamos trabajando con pinturas y con una termobalanza siempre hay que tener condiciones generales que hay que considerar nosotros en los laboratorios cuando estamos trabajando con pinturas debemos de tener un sistema de extracción muy bueno por la naturaleza de las muestras sin embargo una termobalanza necesita ser instalada en un lugar donde no haya corrientes de aire entonces eso se vuelve un tema interesante porque pues en un laboratorio donde trabajamos pinturas hay una muy buena extracción y generalmente incluso esa corriente de aire se siente en el ambiente ¿qué es lo que pasa? nosotros si tenemos una termobalanza donde está esta corriente de aire vamos a ver cómo nuestra termobalanza nunca va a estabilizar incluso en el peso inicial va a subir va a bajar y en cuanto ella esté un poquito estable si bien va a iniciar el estudio la corriente de aire va a afectar mucho y nunca vamos a tener en nuestra curva de secado esa esa parte que nosotros vimos donde sube y se mantiene sino que vamos a ver cómo sube 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 y jamás va a parar ¿por qué? porque ella nunca va a encontrar la estabilidad y entonces los resultados que vamos a tener no son los correctos entonces es lo que tenemos que hacer para este tipo de aparatos tenemos que buscar un lugar en el laboratorio donde no haya esas corrientes de aire donde podamos tenerla bien nivelada que no estén cerca de una fuente de calor que no estén al lado de una puerta que no estén abajo del mini split que no estén al lado del ventilador para que nosotros podamos tener determinaciones fiables y esto ya nos ha pasado varias veces por la misma naturaleza de los laboratorios donde lo que hacemos es bueno tenemos aquí nuestro laboratorio aquí tenemos el viscosímetro y aquí vamos a poner nuestra termobalanza y justo enfrente tenemos la parte del sistema de extracción porque lo necesitamos los resultados jamás les dan nosotros lo que tuvimos que hacer la última ocasión que enfrentamos esa situación fue cambiarla completamente a una esquina donde había la menos corriente de aire y solo así pudimos obtener resultados que eran comparables con los que ellos ya habían hecho en los hornos en otra ocasión igual fuimos a un laboratorio instalamos la termobalanza pero era tanta la corriente de aire y por normativa de su laboratorio tenían que tenerlo siempre encendido que tuvieron que cambiar la termobalanza a otro laboratorio donde hacían otras pruebas y donde ahí sí pues no había estas corrientes de aire y ahora sí obteníamos los resultados que ellos estaban esperando entonces por favor tómenlo en cuenta porque si no los resultados jamás les van a dar y esto se vuelve un punto crucial para este tipo de instrumentos sobre todo en esta industria ahora hablamos sobre usar filtros de fibra de vidrio si bien se va a volver un consumible les va a facilitar mucho la determinación de sólidos en pinturas que sean muy pero muy pero muy ajosas ¿por qué? porque nos va a contener la muestra y va a hacer que la determinación sea muchísimo más rápida y que pueda ser repetible y bueno lo que ya explicamos precisamente vamos a evitar pues la formación de costras de películas o de gotas algo bien importante tienen que usar platillos en buen estado ¿por qué lo ponemos aquí? porque en esta industria también nos hemos encontrado que hacen adaptaciones con papel aluminio común y corriente y ¿qué es lo que pasa? nosotros necesitamos una base este platillo que sea completamente plano nivelado que no esté arrugado y que tenga este acabado espejo y esto tiene una razón de ser ¿por qué? porque si yo tengo un platillo en estas condiciones el calentamiento que yo voy a tener va a ser mejor y va a ser homogéneo el acabado espejo incluye mucho en la determinación de sólidos humedad o regalancia cuando estamos trabajando una termobalanza nos hemos encontrado les digo con personas que hacen sus charolas tal cual de papel aluminio común y corriente la ocasión era que las cortaban y doblaban lo mejor que ellas pudieran pero estaban teniendo problemas en la repetibilidad realmente de repente tenían por ejemplo 50% en contenido de sólidos en la pintura y después tenían 35% y decían ¿pero por qué? si es la misma muestra soy yo la misma persona que lo está haciendo ¿qué está pasando? sencillamente su platillo era muy inestable ahora los platillos también vienen en un tamaño estándar que encajan perfectamente en la termobalanza si ustedes se ponen a fabricar platillos generalmente no los hacen del mismo tamaño los he visto que los hacen muy pequeños tratan de hacer capsulitas ¿por qué? porque como es tan difícil aplicar la muestra pues no quieren trabajar en un platillo grande sin embargo si ustedes aplican estas tips que ya les dimos de aplicar en espiral en cuadrícula o punteado pues se vuelve más fácil trabajar en el platillo grande y no va a ser necesario que ustedes anden improvisando pequeños platillos con papel aluminio donde ya los resultados pues difícilmente van a ser repetibles además también si ustedes colocan un platillo hecho a mano digamoslo así muy pequeño la distribución en la cruceta que es la parte donde descanse el platillo en la termobalanza pues no va a ser homogénea y entonces el censo inicial del peso pues no va a ser completamente correcto ¿ok? entonces por eso lo mejor es que utilicen platillos en buen estado y que sean nuevos es lo que se recomienda que por cada muestra se utiliza un platillo y luego se desecha ahora esto se vuelve un consumible si hay otras soluciones para evitar que se vuelva un consumible y estar generando tanto residuo también la hay tenemos unos platillos de acero inoxidable y para pinturas base de agua pues a lo mejor si podríamos utilizarla porque podríamos lavar algo importante si vamos a utilizar este tipo de platillos tenemos que tener mucho cuidado para no dañar la estructura en el sentido de que no los vayamos a rayar porque si no entonces vamos a formar esas grietas dentro del platillo y nuestro secado ya no va a ser uniforme por último y no menos importante deben de tener un método de referencia ¿a qué me refiero con esto? la termobalanza es un método secundario que está basado en el método primario ¿cuál es el método primario? secado en horno quedamos que para las bases solvente no podemos hacerlo en termobalanza entonces siempre tenemos que hacerlo en estos hornos especiales donde tenemos sistema de extracción para las bases de agua si podemos utilizar un horno común digámoslo así ¿por qué? porque estás evaporando agua y ese va a ser tu método de referencia ese es el método primario que no necesita de otro instrumento para realizarse sino que pues tal cual tú la metes en el horno y después de ahí lo sacas si ustedes no tienen este método de referencia no saben a qué van a llegar en la termobalanza y entonces es ahí cuando empezamos a tener problemas porque no saben si desarrollaron bien su método no saben si el resultado esperado es correcto y entonces cuando están formulando la pintura al momento de estar revisando si la consistencia es buena si la viscosidad es buena si está dentro de los parámetros pues no van a poder decir realmente con certeza si hay que agregar o no algún componente de los que de los componentes sólidos que forman nuestra pintura entonces es bien importante que sí o sí tengan su método de referencia si no van a querer trabajar en horno y ya de entrada se van a ir a la termobalanza les digo va a ser muy complicado el inicio se les va a hacer muy pesado ¿por qué? porque en el desarrollo de métodos tenemos que invertir tiempo y si no sabemos a dónde vamos pues se vuelve todavía más complicado entonces sí o sí hay que tener ese método de referencia aunque sea la primera vez el método de referencia que les digo con horno puede ser un poco enfadoso en el sentido de que tienes que pesar sacar pesar y sacar pero háganlo una vez para que después lo puedan trasladar a sus pinturas y sea más fácil la forma de trabajo ¿vale? si nosotros tenemos en cuenta todo esto el día a día trabajando en una termobalanza determinando sólidos para que ustedes puedan tener buenas pinturas de calidad se vuelve bastante fácil y les va a ahorrar muchísimo tiempo aquí el secreto está en que apliquen bien la muestra y escojan un buen método de secar ¿sale? muy bien pues con esto terminaríamos no te escuchas triste silencias perdóname terminamos pero con esto empezamos la sesión de preguntas y respuestas ay sí muy bien bueno aquí hay dos preguntas ahorita nos van a compartir la liga para el registro y dice Enrique pregunta de Facebook ¿sería fiable de igual manera usar la termobalanza para la determinación de sólidos en resinas base agua para barnices? sí 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 de hecho ya lo hemos hecho hemos trabajado con resinas base agua y sí las resinas son un poco más complicadas de trabajar por la consistencia sin embargo si aplicas cualquiera de de las consejos que ya dimos ya sea aplicación en espiral puntuado o cuadrícula se va a hacer más fácil pero no hay tema mientras que sea base agua lo puedes trabajar en la termobalanza si es base solvente cualquier cosa base solvente se tiene que ir a estos hornos especiales donde ya tenemos ese sistema de extracción y pues las medidas de seguridad para que no haya temas ok en el caso de las de polímeros que que riesgo tenemos que se genere una costra aunque hagamos una película una película y eso evita que que nosotros podamos evaporar es por eso que ahí justo como lo hablábamos tienen que escoger el método de secado adecuado para evitar esa película nosotros necesitamos secarlo muy suavemente y para eso tenemos el método de secado de rampa o suave nosotros vamos a ir evaporando lentamente esa agua para que la película no se forme de manera instantánea ahora si aún así tenemos temas entonces ahí vamos a ayudarnos de los discos de fibra de vidrio para que para que lo absorban aumentamos la tensión y entonces ahora sí ya no se nos va a formar esa película ojo cuidado con estos discos de fibra de vidrio ustedes también tienen que pesarlos al inicio porque pues eso también nos está sumando un peso si no los pesan pues entonces el contenido de sólidos pues se va a ver completamente afectado porque tal cual va a ser el peso final y vamos a estar incluyendo el peso del disco y ya nuestro resultado no sería para nada fiable los problemas los problemas que más tenemos en las pinturas es eso la formación de costras y sobre todo este la inestabilidad que pudiera llegar a tener por la naturaleza de los laboratorios hay demasiadas corrientes de aire en un laboratorio de pinturas por lo mismo de que estamos trabajando pinturas entonces tengan mucho cuidado con esa parte para que sus resultados sean repetibles siempre gracias Juan Carlos Hernández este equipo me puede funcionar para la determinación de sólidos en pastas recubrimientos base agua si si te puede servir siempre que sea en base agua no hay tema aquí te digo como van a ser pastas nada más hay que ojo cuidado con la aplicación para que no no te sea difícil de trabajar una vez que dominas la aplicación el equipo realmente sirve claro el tema de la precisión estos son equipos con que sensibilidad si en algún momento quisiéramos determinar algún volumen muy pequeño porque no tenemos tanta muestra o son base disolvente lo podemos hacer o que limitantes tenemos si son base disolvente cristian no ahí si nos tenemos que poner el método tradicional con estos hornos que están diseñados para trabajar con pinturas así tal cual ok ahora la sensibilidad de estos equipos es de tres ceros después del punto es decir son de precisión y podemos detectar hasta punto cero uno por ciento de humedad y en peso pues tendríamos tres ceros después del punto ya después de eso en el caso de humedad tendríamos que ver otro tipo de termogalanzas en este caso como estamos viendo contenido de sólidos pues es al revés nos ayuda que tengamos más bienes de capacidades grandes hacia arriba en el caso de las termobalanzas de O'House tenemos dos modelos que son los principales el MV90 y el MV120 donde tenemos 90 hasta 90 gramos que podemos secar ahí o 120 gramos realmente difícilmente en el día a día vamos a llegar a muestras tan grandes ahora si van a estar trabajando con muestras muy pequeñas tienen que asegurarse de que el metodeo sea repetible generalmente trabajamos con muestras muy pequeñas cuando son difíciles de trabajar y ahí usualmente usamos el punteado no vamos a llegar a 5 gramos punteando sin embargo es la manera más fácil ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos el típico embarrado el arrastre que hacemos así la muestra no es uniforme empiezas de menos a más y entonces ya no se vuelve fiable esa determinación entonces en este caso si les pediríamos que pusieran mucha atención en cómo están aplicando la muestra y que lo hagan ya sea por espiral punteado cuadriculado y si se forman las películas si ayúdense de los filtros de fibra de vidrio perfecto bien aquí otra pregunta José Luis de acuerdo a los resultados que obtengas por el método referencia horno de secado y el que obtengas en la termobalanzas aplicarías un factor de corrección la termobalanza se realiza calibración externa o verificación interna son muchas preguntas por partes ok la lo que te den el método primario es lo mismo que te debe de dar en el método secundario porque es la misma muestra no debería de cambiar lo único que tienes que hacer es desarrollar bien tu método secundario y estandarizarlo bien para que te dé el resultado del método primario no tendrías por qué aplicar un factor de corrección porque estás analizando lo mismo ok entonces si tú tienes un buen desarrollo de tu método en la termobalanza te va a dar el mismo resultado que en el método primario por eso les mencionaba tienen que tener el método primario para que ustedes sepan hacia dónde están yendo qué es el resultado que están buscando porque ese es lo que ustedes tienen que llegar a obtener en la termobalanza sí o sí que si a lo mejor tengo que cambiar la cantidad de muestra inicial tengo que escoger otro tipo de método de secado o tengo que ver la aplicación que sea de alguna manera muy específica eso son cosas que vas a ir metiendo en el desarrollo del método pero el resultado al que tienes que llegar es el mismo porque es la misma muestra la que estás analizando y porque además estás comparando el secundario con el primario entonces sí o sí tiene que ser el mismo resultado ahora en cuanto a si se puede calibrar la termobalanza sí la calibración de la termobalanza se hace con una masa de 50 gramos es una calibración externa no tiene un sistema de calibración interno es decir que no tiene este contrapeso que llegamos a encontrar en algunas balanzas con calibración interna aquí si necesitas la pesa para hacer la calibración externa y creo que la temperatura también se puede hacer ok la temperatura tenemos un sensor de temperatura y si tú puedes calibrar ese sensor para ver cómo está midiendo el sensor eso es lo que estás calibrando y estás verificando cómo está sin embargo lo que ustedes no pueden hacer y esto es una duda muy común que bueno que lo mencionas Cristian es este la lámpara la lámpara tú no la puedes calibrar esa solo va a ser tu fuente de calor entonces generalmente cuando nosotros mandamos una termobalanza o viene un metólogo a ver la termobalanza lo que hace es calibrar en peso y verifica en temperatura y cómo se hace la parte de la temperatura se debe hacer con un cuerpo oscuro para que ustedes puedan hacer bien esta parte de la temperatura si ustedes meten un termopar y lo ponen al lado van a tener diferencia entonces mucho cuidado con la persona que les esté haciendo esta parte de la temperatura que sea con un cuerpo oscuro sí porque hemos tenido varios casos en que de pronto no hay reproducibilidad y hay quejas en los resultados así es bien ahora Jocelyn Torres Castillo dice algunas de las pinturas comerciales como de algunas tiendas departamentales vienen demasiado agujosas eso tiene que ver con la cantidad de sólidos o solo tiene que ver con la cantidad de agua de la pintura con las dos viene con la cantidad de sólidos y la cantidad de agua nuestra pintura está formada como les decía por cargas por resinas por otros aditivos pigmentos y generalmente las cargas nosotros se las agregamos para darle más cuerpo a la pintura y mejorar la viscosidad no necesariamente el color entonces en la formulación seguramente tienen más sorbente que más contenido sólido y entonces es por eso que tenemos pinturas más acosas y por eso les mencionaba cuando nosotros tenemos una pintura de buena calidad generalmente se asocia a la cantidad o al porcentaje de sólidos que tenemos presentes en ella bien y otra misma pregunta dice y bueno en cuestión de la aplicación de algunas pinturas muchas veces la primera aplicación no genera un recubrimiento adecuado en la superficie de manera homogénea eso también depende de la superficie donde sea aplicada o del contenido de sólidos de las dos ¿por qué? porque hay pinturas específicas para diferentes aplicaciones entonces parte de lo que también se prueba en el control de calidad en las pinturas es la adherencia y cómo se están aplicando porque con base en eso nosotros podemos ajustar la formulación de las pinturas ahora si yo estoy utilizando una pintura base agua para interiores en el exterior pues evidentemente a lo mejor la adherencia y la durabilidad no va a ser la deseada porque no estoy ocupando el producto correcto para la superficie adecuada entonces si bien está relacionada son las dos cosas en cómo estamos formulando y para qué está formulada esa pintura y cómo se formuló esa pintura muy bien Luis Ángel Sánchez Palacios buen día yo realizo la prueba de sólidos en resinas para recubrimientos de pieles uso los dos métodos la termobalanza y el horno de secado pero solamente uso un gramo de muestra y tengo resultados repetitivos ok alguna recomendación Sandy porque un gramo si tienes repetibilidad entonces si tienes repetibilidad aquí dos cosas hay que cuidar si tienes repetibilidad y además eso coincide con lo que tú estás obteniendo en el método primario digamos que estás llegando a lo que deberías de llegar entonces aquí más bien el punto a mejorar sería si a lo mejor se te dificulta cuando lo estás aplicando entonces ahí sí podrías aplicar alguna de las cosas que dijimos este en el método de espiral punteado cuadriculado pero si tienes repetibilidad y esto coincide insisto con tu método primario quiere decir que lo estás haciendo muy bien y que tener un método secundario en la termobalanza te ha servido excelente Danitza Choque ¿en qué porcentaje de sólidos debería estar una buena pintura? ok eso va a depender de para qué sea la pintura y del fabricante si eso son cosas que especifican tal cual dependiendo de la marca y el objetivo para que sea la pintura no hay tal cual una respuesta puntual porque si ustedes comparan incluso las pinturas para interior base agua entre marca y marca varían exacto y hay algunas que tienen ciertos efectos otras son como para poder pintar ¿no? como con un marcador otras son como más para texturizar entonces van cambiando los porcentajes de sólidos dependiendo de la aplicación o el efecto que se desee en la pintura y sobre todo la proporción de los componentes ya sea de los pigmentos de la resina del tipo de resina que le estamos poniendo de la carga porque a lo mejor si quieres que sea para interior pero no quieres que sea tan viscosa entonces a lo mejor disminuyes la carga que le estás poniendo pero quieres que sea muy pigmentada entonces le pones más pigmentos formular pinturas es algo muy muy lindo pero si tiene su chiste claro igual Danitza Choque ¿existe alguna relación entre sólidos y solvente o resina adecuado en una buena pintura? sí y depende insisto de para qué quieras la pintura cuál sea el objetivo de tu pintura porque entonces ahí tienes que evaluar qué tipo de aplicación vas a tener para qué vas y para interior o para exterior si quieres que genere un recubrimiento o solo quieres que pinte porque al final todas las pinturas son un recubrimiento pero qué tipo de recubrimiento quieres hacer entonces en eso va la relación de cantidad de solvente resina y los otros aditivos como pueden ser los pigmentos y las cargas claro ahora sí que si en algún momento están desarrollando alguna pintura sí es importante obviamente que hagan sus pruebas sus mezclas entiendan el efecto que quieren algunas son como para interiores y exteriores y cambian otras son como para paredes para niños que se pueden limpiar algunas otras tienen efectos antimicrobianos entonces cada una va teniendo una característica y no podemos ahorita decir el valor entre tal y tal es este porque además seguramente entre el mismo producto y entre distribuidores o proveedores va a cambiar entonces eso sería cuestión de investigarlo y revisarlo seguramente debe de haber algunos porcentajes o proporciones teóricas en la literatura que pudieran referenciar pero así ahorita no podríamos decirte así es de cierta ah pues es tanto de sólidos pero esa es la idea principalmente Jocelyn Torres Castillo para el color de las pinturas también intervienen los sólidos sí porque ahí es donde van los pigmentos es parte de los sólidos en la pintura entonces la cantidad de pigmentos y el tipo de pigmentos que tú pongas va a dar como resultado el color en las pinturas también la resina y el acabado que se busque dar en la pintura que es parte de la composición de las pinturas tenemos normas oficiales mexicanas que tenemos que atender ¿por qué? porque las pinturas deben de cumplir con cierta calidad pero también deben de ser amigables con el medio ambiente y deben de cumplir ciertas normas de seguridad entonces sí o sí tienen que apegarse a la norma las pueden descargar del diario oficial de la federación ahí están de manera gratuita y bueno algo también muy importante si ustedes no están seguros de cómo aplicar las muestras y dicen oye Sandy me gustaría ver el equipo pueden venir a nuestro laboratorio de equipar aquí tenemos la termobalanza podemos trabajar una tarde pueden traerse todas las muestras que ustedes quieran y podemos estar trabajando nos vamos a traer 100 pero sí pueden traerse unas 5 o 10 muestras podemos trabajarlas en la tarde para que ustedes puedan ver el equipo en acción cómo disminuye el tiempo a la hora de la terminación de sólidos y pues también si ustedes dicen oye Sandy es que yo ya tengo la termobalanza y tengo problemas con temas de aplicación pues igual pueden contactarme pueden escribirme a ohouse arroba equipar punto com punto mx y si me quieren mandar una muestra con la que están teniendo problemas lo pueden hacer y ya más o menos ahí les podemos ayudar para que ustedes optimicen sus operaciones en el laboratorio nosotros compartimos el conocimiento y si son nuestros clientes nos encanta ayudarlos yo agradezco muchísimo su tiempo y este que hayan compartido conmigo esta charla espero haya sido de su agrado y sobre todo no olviden que pueden mandarme muestras y pueden venir a visitarnos aquí al laboratorio equipar nos vemos en toda la semana de alimentos y muchísimas gracias adiós y